El Patronato Nacional de la Infancia sigue de cerca el fallecimiento de una menor de solo tres meses en Salitre, en Buenos Aires, de Punta Arenas, enfocados en apoyo para la madre de la niña y los otros cuatro hijos. Fue atendido por la oficina local de Buenos Aires, que por jurisdicción correspondía. Se atendió efectivamente en coordinación con Fuerza Pública, Fiscalía y IDJ, como corresponde. Y en este momento, digamos, desde nuestro ámbito, la familia está siendo valorada porque existen personas menores de edad y están siendo valoradas a fin de dar atención psicosocial e interinstitucional, sobre todo en especial acompañamiento a la madre de la menor fallecida. El golpe de perder un hijo en este caso vuelve necesaria la atención por parte de las autoridades correspondientes. En este momento, al núcleo familiar, tanto la madre como los niños, se les está dando atención psicosocial. Es un shock muy duro. Imagínense perder un niño para esa madre, sobre todo si efectivamente el asunto fue como ella lo refiere, pues requiere muchísima atención de parte nuestra. De nuestra parte, nuestra obligación, nuestro deber y por enmienda constitucional es apoyar en este momento a esta familia, tanto a la madre como a los niños que habitan con la señora. En el Patronato Nacional de la Infancia lamentaron la situación, que en este momento está siendo investigada por el OIJ, a la espera de los exámenes forenses para determinar las causas de la muerte de la menor. Yo creo que cualquier edad que fallezca una persona y en estas situaciones siempre duele, siempre nos maltrata, siempre nos llega al alma y sobre todo siendo personas, criaturas tan indefensas, son personitas que no ocupan de un adulto para ser defendidas, ellas no se van a defender obviamente y por supuesto que esto multiplica el dolor. Dentro de ese trabajo de atención, también se está incluyendo al Instituto Mixto de Ayuda Social.